... ¿Qué tal? Buenas noches... ...encantado, de nuevo un día más en esta noche de nuevo fría... ...en Granada, una noche que gusta, una noche plenamente granadina, ¿no?, de invierno... ...y llega uno de los grandes acontecimientos de la Primera División... ...y es uno de los grandes atractivos, ¿no?, que tiene el llegar a esta Primera División... ...que es el jugar en los grandes campos del fútbol español... ...como el Camp Nou, como el Santiago Bernabéu, como el Guantra Metropolitano... ...como ir al Pijuán, que ocurrirá la próxima semana... ...en definitiva eso es lo que va a ocurrir con el Granada este domingo... ...esa última hora, es el último partido de la primera jornada de la segunda vuelta de la competición... ...el Granada juega frente a todo un fútbol club Barcelona... ...que yo diría que no es el mejor Barcelona de los últimos años, ¿no? ...y de su última época, que ha llegado tan lejos, ¿no?, ha llegado tan alto... ...el equipo que además va a estrenar, entrenador, un gran entrenador, Quique Setién... ...un hombre que al menos es amante del buen fútbol, ¿no?, y eso lo va a tener fácil... ...en el Barcelona, observen como todavía mantiene el toque de balón... ...atrás quedaron los entrenadores barrigones y que casi no se quitaban el abrigo... ...eso ha ocurrido en el fútbol, ¿eh?, ¿eh?, pues ahí tienen ustedes como mantiene... ...esa disposición, ese buen toque de balón, Quique Setién... ...tiene un gran equipo del Barcelona y evidentemente puntual en el Camp Nou... ...es una auténtica hazaña histórica, algo que todavía en la historia... ...no ha conseguido nunca el Granada en la 25 Barcelona en Liga... ...que ha tenido oportunidad de visitar el feudo Blaugrana, ¿no? Bueno, aparte de eso, hay que hacer el Braga una buena noticia... ...porque cuando se hacen las cosas bien y se trabaja bien, hay que felicitarlo... ...porque el Granada y su director deportivo Fran Sánchez han logrado... ...esta misma tarde una renovación que se había puesto muy, muy, muy complicada... ...la de Antonio Puertas, que al final, ha habido pelos que se han quedado en la gatera... ...lleva un acuerdo de cuatro temporadas con el Granada... ...por cuatro años más, Antonio Puertas seguirá ligado a la entidad rojiblanca... ...tenía una oferta muy importante del español... ...el español había echado mucha carne en el asador para llevarse a un jugador... ...que hubiera quedado libre, que quedaba libre, de hecho, a final de temporada... ...pero el club ha reaccionado bien, lo ha hecho rápido... ...prácticamente y sobre la campana se ha acordado la renovación del jugador almeriense de Benadus... ...para cuatro años más en el Granada... ...todo eso contado con los que se tiró o estuvo ligado a la cantera del club rugiblanca... ...Antonio Puerta va a ser hombre del Granada prácticamente... ...durante buena parte, por no decir toda o casi toda, su carrera deportiva... ...por lo tanto, Antonio Puerta enhorabuena, al club enhorabuena... ...porque ha resuelto un conflicto verdaderamente importante... ...ahora queda la ampliación de contrato de Ruiz Silva... ...que es una asignatura pendiente importante... ...Ruiz Silva es uno de los activos importantes... ...por no decir el más importante que tiene el club... ...y resolver un problema que veremos a ver si se puede o no resolver... ...es muy difícil la continuidad de Laura Obadillo en el Granada... ...y suenan campanas de otros sitios... ...pero bueno, imagino que no será imposible... ...Fran Sánchez lo está haciendo verdaderamente bien... ...el director deportivo del Granada... ...le han dejado trabajo pendiente... ...y él lo está resolviendo de manera absolutamente excepcional... ...por lo tanto, Fran Sánchez enhorabuena... ...y el club enhorabuena por ese tema... ...bueno, vamos a seguir también hablando del Granado de fútbol... ...pero querido Fran Atorre, buenas noches... ...muy buenas... ...me alegro mucho de verte, ¿cómo estás querido amigo? Muy bien. Ha estado esta mañana contigo Martínez en la comparecencia... ...previa al partido del domingo frente al Barcelona... ...pero en las últimas horas también hemos conocido... ...una firma de un convenio entre el Granada Club de Fútbol... ...y la Asociación de Jugadores Rojiblancos... ...querido Fran, cuéntanos de qué va la cosa. Sí, un convenio entre el Granada Club de Fútbol... ...que he firmado con la Asociación de Exjugadores del Granada Club de Fútbol... ...que es un colectivo que integra a futbolistas... ...que han militado en la fila del Granada Club de Fútbol... ...el Recreativo de Granada y ahí entrenadores... ...además también forman parte de antiguas jugadoras... ...del Granada Club de Fútbol Femenino. En concreto, el objetivo principal es preservar y difundir... ...el orgullo y los valores del club... ...a través de la participación de sus integrantes... ...en acciones benéficas... ...y contribuyendo a la riqueza institucional del club... ...transmitiendo el sentir rojiblanco... ...y su demostrada experiencia dentro de la entidad. Eso es lo que comenta el comunicado de Prensa del Granado. Y ahí tenemos buena parte de la Junta Directiva... ...que presidenta tenemos a don Rafael Jiménez Almazán, Rafael Elo... ...Pedro Peso va a ser vicepresidente... ...Sergio Gómez va a ser el secretario de esta asociación... ...Esteban Lozano será el tesorero... ...Miguel González, Manolín Robles y Mariano Santos son los vocales... ...y don José Mingorance, el histórico jugador de Granada Internacional... ...en la fila de la Selección Española de Fútbol en los años 60... ...será el socio fundador... ...cosa que está muy bien... ...que nos acordemos de la gente que cumple más años... ...como profesional del fútbol y ha llegado muy alto en este deporte. Por lo tanto, querido Rafa, buenas noches, me alegro mucho de verte. Igualmente. Espérate que voy a saludar también a Manolo López, ¿qué tal Manolo? Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Pedro. José Mingorance, ¿qué tal José? Buenas noches. ¿Cómo estás? Y le da un abrazo a tu padre. Se lo daré de tu parte. Que se merece, por supuesto, esta incisión. No obstante, tú estás también dentro de la Junta Directiva como vocal de esta asociación. Sí, vamos a trabajar y a intentar dejar lo mejor posible al Granada... ...porque hemos sido parte del Granada y es una satisfacción para nosotros... ...que nos brinden esta oportunidad. Bien, Rafa, pues nada, larga vida y mucha suerte a la asociación. Bueno, pues sí, hombre, la ilusión está, que es lo importante. Vamos a trabajar, hay un grupo humano terrible, con una ilusión tremenda, con una gana de hacer las cosas bien. Y lo que nosotros con esta fundación nueva, que es la Asociación de Jugadores del Granada Club de Fútbol, pues lo único que vamos a intentar ir llevando el nombre del Granada por todas las ciudades de España y todos los pueblos, donde vayamos a hacer cosas benéficas y darle alegría a la gente que muchas veces lo necesita. Con un comportamiento serio, verdadero, de ilusión y de hacer una asociación grande, porque el Granada Club de Fútbol se lo merece. Estoy viendo, Manolo, que el Granada se está volcando con los jugadores, ¿no? Sí, yo pienso que Antonio Fernández de Monterrubio, cuando llegó, empezó a mirar también un poco la historia de este Granada. Yo en Sevilla hay muchos eventos que me llaman y me dicen si puedo ir y todo eso, o sea, que Granada tiene que estar a la altura de estos equipos. Y la prueba está de que tenemos ahí a Pepe Macaná, que bueno, y tenemos a Castellanos, y tenemos a Mingo Nance, o sea, que tenemos mucha gente representativa, y por qué Granada no podía tener una asociación, pero con un carácter de verdad, que reúna a todos, a todos los que cumplan con que haya jugado en el Granada, recreativo y filiales, y también las chicas, que es importante, las jugadoras de Granada, de Femenino. Por supuesto, por supuesto. Y me parece muy buena medida, buena medida lógica, ¿no? Es que es correcto, ¿no? Entonces, estamos abiertos a los que cumplan lo que el Granada no ha exigido, no ha exigido nada más que eso, que sean jugadores, que hayan sido jugadores del Granada, recreativo y las chicas. Entonces, pues todo lo que cumpla eso, pues se puede apuntar, oye, y vamos a ver si ampliamos los que no podemos jugar, pues iremos representando a esta asociación en todos los sitios que podamos, y los que puedan jugar, pues, oye, donde nos llame y se pueda, pues habrá que ir, ¿no? Bueno, fenomenal. Pues nada, me parece muy bien que el club se vuelque con sus jugadores, con sus exjugadores, y una asociación que tiene un gran corazón y que tiene un gran futuro por delante. Por lo tanto, Rafa, os deseo lo mejor y ya seguiremos hablando de vuestras iniciativas. Muchas gracias. La verdad que estamos muy ilusionados, como te decía, en grupo humano, y lo único que pretendemos es hacer cosas para bien de la gente, para bien de cuando vayamos a un pueblo, a una ciudad, que vamos a ir a muchos, yo ya tengo llamadas... La asociación forma parte del club, prácticamente, ¿no? Claro, no, la asociación forma parte del club, claro. Parte del club, porque es la asociación que tiene, la asociación del club de Granada, el club de fútbol, la que está confirmada como auténtica asociación del Granada. Entonces, luego nosotros vamos independientes a hacer las cosas como las tenemos que hacer. Siempre cogidos de la mano del Granada, porque son los que han apostado por nosotros, y por eso, pues nosotros solamente hay jugadores, no puede haber nada más que jugadores del Granada, del recreativo y del equipo femenino que está vinculado. Y también han incluido entrenadores, que me parece correcto. También, correcto. Porque hay gente que no ha podido jugar fútbol, pero ha sido un entrenador del Granada, oye, y es una historia... O técnico también valdría, ¿no? Sí, sí, bueno. Entrenadores o técnicos. Eso ya, esto está... Entonces, pues me parece... De momento, lo único que hay es jugadores del Granada, jugadores del recreativo y el equipo femenino, que es lo único que hay representativo ahora mismo y firmado y todo en el Granada Club de Fútbol. Pedro, eso es porque allá en lo práctico es bonito, porque nosotros vamos muchas veces a pueblos pequeños, que nos invitan para... Y hay una parte del Granada, en sitios donde no pueden ver el fútbol, no pueden a lo mejor venir a los Cármenes o todo eso, pues ver una parte del Granada que va allí con gente conocida, que todavía la gente mayor recuerda a toda la gente de los veteranos, y es muy bonito, la verdad, la labor que vamos a hacer. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar de lleno ya en lo que va a ser ese partido entre el Barcelona y el Granada. Lo hacemos con nuestro patrocinador principal, patrocinador oficial del Granada Club de Fútbol, Corral y Vargas. En Clínica Dental Corral y Vargas tienes una solución personalizada, como la prevención infantil. Son clínicas asociadas al Plan Andaluz Dental Infantil de la Junta de Andalucía para niños de 6 a 15 años. Corral y Vargas, expertos en odontología infantil. Y es la misma dimensión. Bueno, me estaba diciendo Manolo que es difícil el Camp Nou, que él ha estado allí. Históricamente el Granada ha ganado una vez en el Santiago Bernabéu y no lo ha hecho nunca en Barcelona. Corral y Vargas del Valladolid. Pero es que ni siquiera ha empatado. Allí siempre nos ha tocado perder, Manolo. Mira que en los últimos años, saben que haciendo balance se le ha dado mejor al Granada el Camp Nou que el Bernabéu. Pero siempre ha tocado perder. Yo no sé qué es lo que pasa. Hombre, lo que pasa, yo creo que lo sabemos todos. No, hubo un año en el Gran Barcelona de Xavi, de Iniesta, de Messi mucho más jamás y tal, que llegamos hasta el minuto 87 empate a cero. La jugada de Orellana. Y una jugada de Orellana que podía ser un 0-1. Exacto, el mano a mano con Valdés. Sí, sí, sí. Y yo pensé, digo, oye, que se va a empatar aquí, que se va a empatar aquí. Y luego llegó el gol de Xavi este que le pegó arriba, casi pegaba al... Yo creo que ahí el portero falla, sinceramente. Es una buena memoria, ¿eh? Es que sí, sí, sí. Aquel 2-0. Es que no... Estaba Ankela de entrenador. Yo creo que ese fue el año que se estuvo más cerca de puntual. Y luego otro, cuando Brahimi también, que se dio un espectáculo, que jugó de fábula. Ese partido también estuvimos también... Correcto. Yo creo que es el mismo partido. Que Brahimi se salió, ese partido hizo un partidazo. Yo creo que ese partido fue el que estuvimos a punto. Ese fue un 2-0 que estuvo el Barcelona hasta el final, ahí con el empate. Es que Pedro, es que los 90 minutos allí en el low-cost, cuando empieza toda la gente, ufff... Y la verdad que pesa, ¿eh? Se hace largo. Pesa. Pero no te va a motivar nadie para jugar allí. Allí vas a dar todo lo que tienes. Porque hay un escaparate para millones de espectadores que te están viendo. Pero nosotros llegamos a la mitad del trabajo hecho ya. No es que hemos ganado aquí ya. No, sí. Nosotros el trabajo en el Barcelona lo hemos hecho ya. Pero si llega Estad Valverde, yo le daba una probabilidad. ¿Por qué? Porque tú, con Valverde, llegas 20 minutos y no te has metido en un go, y ya empieza... Ufff... Pero con este lo van a dejar que el partido a ver cómo termina, ¿no? Entonces, también quieren ellos decir, señores, los jugadores no tenemos la culpa, o el entrenador... El partido es difícil, muy difícil. Es muy difícil y muy curioso tácticamente, ¿no? O sea, yo no sé si... Sí, sí. O sea, si ir a presionarle allí para que no inicie el juego donde lo inician ellos, o replegarte... O sea, las opciones son... Ah, voy por ellos a que no inicie el juego desde su portería, o ve, me repliego y lo espero bien replegadito. Yo le decía... Claro, las dos sistemas, las dos posibilidades. O sea, ¿qué hago, no? O sea, ahí está un poco. Sí, no, lo que pasa, Manolo, a ver... Arriba y le presiono arriba o me replego. Lo que pasa, Manolo, que imagino que Rafa estará de acuerdo conmigo, y los oyentes también, en el Barcelona, replegarse es morir. Claro, yo prefiero ir arriba. Los equipos que llegan allí a trincherarse... No te la hacen en la primera, te la hacen en la segunda de estos, perder la iniciativa y ir como a perder, no. Yo te decía hoy en tu programa desde Onda Cero, de que el Granada, la única opción que tiene para ganarle al Barcelona es jugar lo mismo que jugó aquí el Granada en Los Cármenes y que el Barcelona juegue lo mismo que jugó aquí en Los Cármenes. Lo mismo de mal. No, claro. No, pero es así, así gana hacemos. Porque aquí fue la peor inversión que podemos ver. Hay dos puntos de Barcelona que yo creo que tienen puntos flojos. Yo creo que el Barcelona tiene dos puntos flojos que son aprovechables por mucho que entre aquí y que se tienen. Uno, la baja de Luis Suárez. La baja de Luis Suárez en el tema atacante es fundamental en el Barcelona. Y luego el Barcelona está fatal en la parte de atrás. O sea, me refiero a cualquier equipo que le pueda... Es vulnerable en defensa. Es vulnerable en defensa. Es vulnerable en defensa. Es que no es el de antes no terminan de encontrar. Entonces es un equipo que es un gran equipo pero tiene sus puntos vulnerables. Tanto en ataque que para mí sin Suárez por mucho que entre otro esquema o lo que sea ni Messi juega igual ni los jugadores no juegan igual porque Suárez es el que enlaza toda esa mecánica de que te hacen en un momento y te meten cuatro goles. Y luego atrás yo este año sinceramente digo que la defensa está horrorosa. Es aprovechable. Te estoy poniendo los handigas que tenemos. Y le está salvando muchos partidos a Ter Stegen. Vamos a ver. Sí, Fran. Es que suscribo lo que dice Minko y además le está salvando muchos partidos a Ter Stegen que está haciendo una temporada fenomenal. Vamos a ver si llega parece que sí. Yo la única opción que veo es que Messi llegue ya faltando 10 minutos. Se quede dormido y no llegue. Como diga aquí estoy no se puede hacer nada. Y lo que yo digo de presionarle arriba es para tapar la línea de pase para que no lleguen a él. La clave es que no conecten con él. Si conectan con él ya estamos perdidos. Vamos a ver un Barcelona diferente porque cambia un entrenador que es diferente al otro. El entrenador de Kiki Setén Sí, pero los jugadores son los mismos. No, pero los jugadores son los mismos pero si te cambia un sistema. Uno de las opciones es un entrenador que tiene la filosofía de Kruij que quiere tener el balón que quiere tener rápido. Él no sabe si va a jugar con 3 o 4. Se juega con 3 como él jugaba o sea que se tiene es de jugar con línea de 3. Con línea de 3 se asume un nivel eso es que va a tener el balón tú siempre. O sea si tú juegas con 3 es porque prevés que va a tener el balón. Manolo el equipo que yo mira que me considero mucho más cerca de los equipos grandes después del Granada por supuesto me considero mucho más cerca del Madrid que del Barcelona con el que no tengo absolutamente nada. Pero el mejor fútbol que yo he visto hacer en la historia del fútbol que yo he visto en mis 55 años lo ha hecho el Barcelona. Hombre, sin duda. Mira, la selección de Brasil nadie. Absolutamente nadie. Es un equipo que te... ¿Ya le gustaría que se entienden? A Iniesta y a Char porque con la forma de jugar que tiene con unos jugadores de ese estilo... Ellos tienen el molde del 4-3-3 y eso en el Barcelona es una religión. Yo veo muy complicado. A mí los comentaristas de Barcelona mi amigo Alfredo Martínez el compañero de Onda Cero ya me ha dicho 4-3-3 que eso es lo que se juega en Barcelona. Sí, sí, pero llega aquí que ese 100 y tiene que hacer algo nuevo. No va a hacer lo mismo que estaban haciendo. Si hace el mismo sistema con los mismos jugadores no va a hacer falta. No sé, yo no lo veo. Tendrá que hacer algo nuevo. Yo creo que no juegas con tres. Yo creo que contra Rara va a jugar con tres. Él juega con los dos centrales y los dos laterales juegan subidos. Se abren los centrales y viene Busquets y recibi, punto, ya está. Es que no, él no puede cambiar. Es un 4-4-2 pero el sistema... Yo creo que el equipo del Barcelona debe ser este, Tereste, que en el portería Jordi Alba, la ingles y Piqué como centrales y Semedo en el lateral derecho. Son laterales largos. Estamos hablando de laterales muy relativos. Puede ser Sergi. Son a veces delanteros. Interiores. Son a veces delanteros. En vez de Semedo, Sergi también puede ser. Busquets, Busquets, Rakitic ante la baja de De Jong y Artur, el jugador brasileño. En duda puede jugar ahí Arturo Vidal también. Y arriba, Ansu Fati, el niño de la cantera, la perla de la cantera, Griezmann delante de los 100 y Messi. Es decir, ¿tú crees que con este equipo, sinceramente, hace falta cambiar el esquema para jugar contra el equipo? Si llega a minuto 25, 0 a 0 y la incertidumbre del propio partido y del propio juego como es el fútbol, veremos qué pasa. Nada, nada. Veremos qué pasa. Hay partidos, mira, Messi es un jugador que hay partidos que se aísla y se pierde. De pronto, en Barcelona no le pasa mucho. Fuera le pasa muchas veces. Que llega, empieza a andar, andar, se pierde y se pierde. En Barcelona le pasa poco. Pero ojalá lo aburramos porque es verdad que Messi es un jugador que como no vea el tema y todo eso, llegáis ausentos a lo mejor 15 minutos de eso, pero es que se va a una esquina y es que no la toca. Ojalá le consigamos que... Y ves a esos futbolistas y te da miedo porque tú fíjate que delantera Griezmann, Messi, el chavalito. Sí, pero la delantera sigue siendo, te digo, sin Suárez, no es el que... Atrás donde únicamente el Barcelona está fallando. Pues nosotros tenemos que buscar la oportunidad esa de las oportunidades que tengamos que en el fútbol se presentan muchas veces y puede pasar de todo. Claro que pasa. En el fútbol puede pasar de todo, te da miedo de ver a ese equipo porque es un equipo de los cinco mejores del mundo. Una de las... De lo que hay que tapar bien y yo pienso que lo va a hacer en torno a puertas es Alba y Messi. Messi se viene por la derecha en mira y está entrando todos los... Siempre, siempre, siempre. O una ayuda a Visto porque en el momento que se desmarque y te busque la espalda te va a crear mucho peligro. Y es una de las que todos los entranos lo saben y ninguno lo paramos. Claro, como dice Diego Martínez, es que no sabemos por dónde por dónde le metemos mano a este equipo del Barcelona. Como tú dices, o le hacemos presión arriba, ellos pueden salir muy fácil porque tienen medio campo mucha gente. Si vas para arriba te puedes romper, está en mi impresión. y se de repente mira el problema que tienes con Messi, el boquete que te hace desde que arranca el mando derecha, pero es que en su fat ese es otro problema. No, no, ese yo preferiría a cualquiera, menos a ese chico joven, con ansias de fútbol, con ansias de triunfo, de jugar y ahora me da un partido en el no-gun ante mi afición. Pero ese jugador me preocupa. Sí, pero bueno, yo me he de baja. ¿Quién? ¿El Barça tampoco tiene demasiadas opciones delante porque con Dembélé y con Luis Barón lesionado? Sí, sí, el partido Pedro para sacar algo positivo es que el Barcelona no tenga su día ni Messi ni las figuras del Barcelona y que nosotros tengamos un acierto en toda la línea. Bueno, sobre todo y sacar algo positivo, un empate, algo necesario. Sí, marcar, adelantarnos a los marcadores de una manera porque si no es dificilísimo si el Barcelona tiene su partido estoy deseoso de ver el planteamiento teórico que hace Diego. Eso va a ser ilusión del partido. A ver qué es lo que plantea. Si voy a ir allí para que no juegue y no salga jugando o me voy a replegar a esperarte que juegue, a darte el balón y a comer. Yo quiero ver el ánimo que tiene Diego ante este partido. Va a ser un tema importante para la defensa nuestra. O sea, este partido con la defensa que tenemos la clave yo pienso del Granada y en este partido es el nivel que dé la defensa porque la defensa va a tener que trabajar 90 minutos estar súper espabilada ¿por qué? Porque esos jugadores que estamos viendo es que Griezmann, Messi y Ansu Fati tienes que estar concentrado al 110% 90 minutos. de primero a acabar el partido. Como te despistes un momento y ahí está la clave si podemos aguantar la concentración en defensa podemos tener una oportunidad. La intención que decía Manolo se va a ver si juega un jugador o no juega. Ramón Aziz. Yo creo que si juega Ramón Aziz en esa posición de media punta presionante, falso, es que el equipo va a presionar adelante y si no juega ¿por qué va a jugar con dos delanteros? Es que yo me la jugaría. Es que si tú me dices ¿tú qué harías? Yo le iría a presionar arriba a que no salgan y a que no conecten o conecten las mismas veces posibles con Messi. Y el peligro de los carrileros esos dos carrileros que suben así como si tal cosa ¿quién dos tapa? Ya, vamos a hablar de nuestro peligro vamos a hablar de nuestro machismo vamos a hablar de nuestro peligro vamos a hablar de nosotros que tenemos dinamita también que nosotros allí no tenemos que ganar nada ni perder el trabajo está hecho ya pero yo confío en estos jugadores de Granada estos jugadores se van a dar un partido ideal para un futbolista que diga mira si pierdo es normal yo me conformo solamente con que el Granada esté al nivel que está siempre como siempre que haga un papel importante que se pierda o se gane o se empate pero yo me quedo que el Granada que sea por circunstancia vamos a ir no en tan solo un momentito a la ciudad deportiva de Granada y estaba esta mañana Diego Martínez pero antes vamos a dar una vuelta por la calle recogida vendemos nuestro piso en Grande y conteremos el seguido no se vaya en Inmobiliaria Grande sabemos que cuando el propietario de una vivienda decide venderla necesita una solución inmediata y Grande se la da porque Grande ha vendido ya más de 2.500 viviendas en Granada llámenos al teléfono 958 25 24 61 visítenos en nuestras oficinas de calle recogidas 13 o consulte nuestra web inmobiliariagrande.com inmobiliaria Grande 48 años por y para Granada les recuerdo que el Barcelona tiene bajas importantes también como comentaba con anterioridad Mingo no juega visual no juega de Mele no juega de John en el centro del campo que estaba en un momento de forma espléndido este jugador tiene bajas importantes vamos a ver si de eso es capaz de beneficiarse el Granada y las dudas de Ter Stegen y Artur Melo en teoría parece que se iban a llegar sobre todo Artur Melo el duda si no juega él yo no sé si es peor que juegue Arturo Vidal Arturo Vidal es que yo no sé porque Barcelona tiene muchos jugadores donde elegir es que estamos hablando de los mejores equipos del mundo donde va a jugar el Granada y en su santiario que es el Cano con capacidad para 100.000 personas que seguramente van a ir todos porque además cambia entrenador hay un nuevo técnico el Cano o se llena o casi se llena es un escenario complicado y el ambiente lógicamente es tremendamente hostil con Puerta Bernina vemos lo que ha dicho Diego Martínez y luego seguimos analizando Puerta Bernina cada día más en el corazón de Granada con sus tradiciones y su gente apoyando los grandes momentos de nuestra tierra Puerta Bernina ahora también en Puerta Real junto Fuente de las Batallas Tomar aquellas decisiones donde entendamos que el equipo está mejor preparado para intentar ganar los tres partidos luego evidentemente hay factores y condicionantes que ya no es una cuestión solo de disponibilidad sino también de los bueno pues los estados de juego el tipo de partido que va a ser cada uno los procesos de recuperación sale del equipo alguien al que lo dije en la primera vuelta y lo digo ahora al que admiro al que admiro y creo que su trayectoria habla por sí sola me parece un excelente entrenador un gran referente para los entrenadores españoles Quique Setién que después de una gran trayectoria en el fútbol y tiene la oportunidad como decía él que está viviendo el sueño de poder entrenar uno de los mejores equipos del mundo algo que para los que venimos también desde abajo pues es algo muy bonito el estilo del Barça ha sido y siempre será en función del tipo de jugador que tiene tiene al mejor jugador del mundo que es Leo Messi y todo lo que rodea al jugador argentino pues tiene que ver con su manera de jugar con el estilo Barça sabemos lo que nos vamos a encontrar vamos a tener que estar muy concentrados saber que va a haber momentos donde ellos te puedan someter donde tienes que estar muy firme que lo que tú juegues hacia adelante seas preciso y seas capaz de aprovechar esos mano a mano esas superiores numéricas que pueda generar con su parte de atrás tener muy claro nosotros qué tipo de partido necesitamos hacer para ganar el partido y para desarrollarnos como equipo creo que son dos cosas muy importantes posiblemente nos obliguen a hacer cosas que no nos gustan tanto pero estamos preparados para ello y también es una forma de seguir desarrollándonos como equipo y nos esperamos pues seguramente el mismo Barcelona que todo aficionado de Granada cuando piensa en el Barcelona pues sabe lo que se va a encontrar en el Camp Nou y no hace falta creo que es un equipo que en ese sentido sabemos todo el mundo del fútbol que vemos porque aparte vemos muchos partidos suyos sabemos lo que nos vamos a encontrar por lo tanto que estemos acertados que seamos valientes que no tengamos miedo que no tengamos errores que te condicionen el partido en contra tú tienes que estar de matrícula de honor y el rival tiene que tener no estar acertado o tener un mal día se tienen que dar las dos condiciones pero nosotros lo que sí podemos controlar es provocar esa en nuestro mejor nivel intentando pues esos jugadores como Jan Hel pues que tenga cada vez pues vaya incrementando su su puesta a punto y también otros jugadores que hay ahí como Neva como bueno pues hay una serie de jugadores ahí que Jan Etequi que bueno aún quedan más de 48 horas o sea que vamos a ver cómo evolucionan ojalá se vayan concretando porque es una es una necesidad cuando yo digo ojalá es porque es una necesidad que tenemos numérica ¿no? y más ahora en el hoy porque no sabemos ojalá tengamos muchas semanas tres partidos pero la que tenemos es ahora no dentro de dos ni de tres ni de cuatro ahora entonces por eso yo digo eso que bueno que ojalá tengamos pues más disponibles para la causa por una cuestión numérica y de necesidad ¿no? y evidentemente la salida de Adrián supone que habrá que incorporar algún jugador que nos pueda en esa parte de arriba como dijo Fran Sánchez muy claramente que nos pueda ayudar a afrontar la temporada porque son muchos meses una segunda vuelta durísima y sabéis que las segundas vueltas sumar va a ser bastante más complicado En Clínica Dental Corral y Vargas tienes una solución personalizada como el tratamiento All on for todo en cuatro para que vuelvas a morder y masticar bien una solución fácil con solo cuatro implantes y dentadura fija en el día Corral y Vargas expertos en implantología dental Bueno analizamos ahora lo que ha dicho Diego Martínez y vemos también el posible un cine inicial de Granada donde hay alguna duda es verdad en el centro del campo lo hacemos de la mano dos buenas empresas la limpieza de su apartamento turístico la lleva a cabo la limpieza sodos y un gran restaurante con unas carnes espectaculares como es la casona en carretera de la sierra ¿Tienes apartamentos turísticos? ¿Tienes problemas con su limpieza y mantenimiento? En limpieza sodos tenemos tu solución despreocúpate de horarios sábanas amenities de todo limpieza sodos te garantiza confianza y tranquilidad llámanos al teléfono 958 100 105 Lugar de leyenda en 1928 García Lorca presentó en la venta eritaña la revista Gallo hoy en esta venta el restaurante La Casona sigue haciendo historia un lugar con encanto donde poder satisfacer a los paladares más exigentes carnes a la brasa de la máxima calidad cochinillo segoviano lechala al carbón de encina salones comunes privados y jardines donde nos envolverá la historia restaurante La Casona y para sus copas y cócteles pub eritaña carretera de la sierra 152 bueno antes de que os haya mal a la pausa comentarios acerca de lo que ha dicho Diego Manolo José pues como siempre he acertado y lleva razón porque cuando te encuentras allí en Barcelona pues te va a exigir mucho que es lo que dice que es lo que nos va a exigir está pidiendo ya refuerzos hombre lleva toda la razón del mundo si se va un jugador por lo menos que venga otro no estamos pidiendo más gente la segunda vuelta son todas deslocadas los que a lo mejor están hacen así los que están arriba hay una cosa lo que quiere transmitir también Diego es que que nos preparemos para esta segunda vuelta es que es lógico si no han aparecido los refuerzos con las bajas con todo esto vamos a pasarla bastante mal y sobre todo el tema de que yo creo que está pensando quizás más en los partidos siguientes están con el Barcelona pero en su cabeza está en los 3-4 siguientes partidos que es donde tenemos que conseguir 3 tenemos que conseguir 6 puntos y los partidos claves de esta segunda vuelta aunque se ha hecho un gran trabajo él nos está preparando como está diciendo porque nos va a tocar sufrir nos va a tocar sufrir porque está claro que con la dinámica con las bajas que estamos teniendo no vamos a hacer yo pienso que en la segunda vuelta no vas a estar espectacular como la primera estamos muy mal acostumbrados con poca plantilla con poco presupuesto estar arriba y estar peleando con los mejores equipos entre los 10 primeros y que o sea tanto la afición como todos tenemos que ser un poco conscientes tenemos que ser conscientes porque es una situación que no es normal antes de que acabe esta noche el partido del Levante que juega tenemos el estado de la tabla clasificatoria con el Barça que es líder pero nada va a jugar contra el líder ojo que es que han echado a un entrenador que va líder con el Barcelona como a Valverde yo entiendo que echen al que va el último yo recuerdo recuerdo un único precedente que es el Real Madrid de Radomir Antic no recuerdo alguno así es un equipo que va adelante en la Copa de Europa y tal bueno imagino que en el Barcelona tienen otras pretensiones ellos verán lo que tienen que hacer y larga vida y mucha suerte aquí que se tienen que es un gran entrenador fue un grandísimo futbolista entendió muy bien el fútbol Manolo José Miguel cuando jugó al fútbol y que lo hizo excepcionalmente bien y yo uno de los jugadores con los que he visto jugar mejor a su equipo pero lo que es el fútbol yo creo que Valverde lo que es el fútbol un hombre que han despreciado en el Betis y que estuvieron a punto de echarlo es que no lo han querido y que ahora se lo lleva el Barcelona y en las palmas lo mismo le pasó lo mismo también porque es muy querido muy odiado y al referente a lo del Barcelona yo creo que el Barcelona le ha pillado el toro porque yo pienso que el Barcelona tenía pensaba que Xavi iba a venir besado y en cuanto lo llamaran que iba a venir y esta decisión la han tomado en 24 horas cuando han visto el toro que ha salido el tema de que iba a cambiar de entrenador que Xavi por lo que sea se ha echado atrás con sus razones y este entrenador ha venido de sopetón en 24 horas con toda la calidad que tiene y todo eso eso también a ver cómo se refleja en el campo este entrenador es un entrenador que a la gente le cae bien a todo el mundo porque no es un entrenador de estos es un tío humilde un tío que va si gana en el campo del Betis la pusieron verde la gente lo quiere es un hombre sencillo accesible que no se pone ninguna ninguna el equipo verde yo creo creo que Barber ha dicho que se quería ir o sea echadme que me quiero ir porque la presión de ahí no, no ahí no se quiere ir nadie yo te digo hombre porque sabía que me iban a echar Manuel porque ¿cómo viene yo de Barcelona? de un Barcelona y de un Madrid estamos hablando de no cualquier padre de familia al que lo echan de una empresa estamos hablando de gente que es multimillonaria el concepto de echarlo o quedarme es un concepto muy particular es decir esto no es 15 millones de euros exactamente el tema deportivo yo creo no el tema económico el tema deportivo para que gane o no gane echar a un entrenador es un desprestigio estos tienen un patrimonio y una cuenta nada corriente y para ello echarle o continuar es un hecho bastante anécdota pero que hay hay que saber jugar con la presión que supone un puesto de esos ¿eh? claro que sí tanto partido la combo Luis Enrique bueno vamos a continuar en un momento porque todavía tenemos que ver el once inicial el posible once inicial de Granada la torre en lo que hay muchas dudas pero vamos a permitir que hagamos una pausa para publicidad de la mano de grandes empresas y rápidamente continuemos con más asuntos ya para encarar nuestra recta final Academia Teva Mercado Laboral Academia Teva 27 años orientando tu futuro bueno bueno seguimos adelante hemos visto ante Academia Teva ese gran centro de formación presencial online lo tiene absolutamente todo en esa formación presencial online oposiciones ciclos formativos acceso a la universidad seguridad privada absolutamente todo en Academia Teva oye habéis tenéis por ahí la foto del amigo Rafa cuando jugaba al fútbol para que vean ustedes un tío fuerte y guapo se lo mandaba al compañero Moreno ahí está hombre es como Richard Gere hombre de futbolista Carmen Antiguo mucho mejor formado Carmen Antiguo Manolo esa foto la sacaron cuando la sacaron de esa foto bueno ahí eran 22 años tenía el pelo negro todavía claro ahora fíjate tengo poco blanco hoy viene de rojo y blanco Rafa daba la línea de la buena alguna de como lo marcaría nunca nadie fíjate tú he tenido la gran suerte de que ningún futbolista lo he lesionado claro porque a mí me ha dicho alguien que ha mandado alguno a la grada sí a Pepe Macaná a Pepe Macaná Manolo VIII de ese partido claro que estaba Macaná recreativo imperial de Murcia jugaba Linde de lateral izquierdo y González de entrenador el abuelo de Lucas el abuelo de Lucas y entonces se le iba a Linde y González a mí cruzate vas tú cruzate me puso la cabeza así que en una ahogada que le metieron un balón largo me crucé Macaná que era muy rápido Macaná era una bala y le entré lo pillé por medio lo de yo a la grada salió saltó a la grada él lo cuenta también muchas veces pero gracias a Dios que no le pasó nada porque yo no he ido con Mariano gracias a Dios sí hombre porque fue una entrada fuerte tarjeta roja en la calle tarjeta roja en la calle pero como la entrada fue noble fue fuerte pero no fue como hay gente de futbolistas que van con la mardada yo eso no lo he tenido no lo he tenido nunca bueno dicho eso vamos a ver el posible once inicial del Granada que es el equipo que ustedes van a ver ahora vamos a ver porque hay muchas dudas de la torre sí yo mantengo la teoría de que Jángel Herrera no va a jugar ha estado entrenando durante toda la semana apartado del equipo fuera del grupo faltaría pero yo creo que Diego Martínez no se va a jugar esa carta porque todavía quedan otros compromisos mucho más importantes y más decisivos por delante bueno ya están viendo y Ana Neva no lo Neva ha tenido gripe durante toda la semana yo creo que no está en la lista de bajas durante toda la semana también por lo tanto vamos a repetir de nuevo vamos a empezar si sois tan amables por favor con Ruiz Silva en portería el gran portero que tiene Granada el portero portugués de izquierda a derecha yo creo que no llega yo creo que ahí va a utilizar a Fulquier o a Ale Martínez una de las dudas que mantengo Germán y Domingo Duarte en el eje de la zaga y Víctor Díaz en banda derecha uno de los grandes capitanes de este grupo tres hombres en el centro del campo con Gonalosi y Aneteki y arriba y en ese vértice invertido con Ramón Aziz tal y como jugó aquí contra el Barcelona así como contra el Barcelona y se le gana 2 a 0 en bandas Machís buscando la velocidad del contraataque con los grandes espacios del Canón creo Antonio Puertas y arriba creo que va a jugar Soldado aprovechando su experiencia pues ya estás viendo además creo que Soldado está en un momento de forma de verdad sinceramente espléndido extraordinario pero el equipo forzado por lo que sea estás viendo las jugadas van a ser de juego directo balones a puertas y a Machís en las bandas porque el centro del campo es puro músculo me refiero que ahí vamos a crear poco independientemente que va a costar con esos espacios Machís puede ser pero que es forzado pero que es lógico que se juegue así y entonces es obvio que el equipo es súper defensivo y bueno ya fortalece me genera muchas dudas que si Jangel Herrera no está bien no tenga muchísima gana de mostrarse en un escaparate un jugador cedido por el Manchester City y recordemos un escaparate como es el Nou Camp sí pero está toda la semana enterando aparte parece que ayer parece que ayer más o menos sí tuvo una cierta normalidad ¿por qué se la va a jugar Diego? esa es la duda Diego necesita también un jugador Diego necesita a Jangel yo no lo pongo porque yo creo que Jangel viene de una lesión prolongada ha estado más de dos meses de baja y Diego necesita primero a gente al 100% disponible y en segundo lugar quemar a un futbolista en un partido que vamos a ser conscientes es muy complicado hay que correr mucho ahí tenemos a Montoro que ha recaído pues a lo mejor forzando un poco más de la cuenta a lo mejor por la necesidad que tenía el equipo es verdad que no juega con una necesidad vamos a no caer otra vez si va a Jangel Herrera yo ponerlo si puede llegar si puede llegar si puede llegar lo que no puede ser que lo lleven en el banquillo que este medio lo saque y se lesione yo lo sacaría del principio si se lesiona por cambio pero lo que no puede ser yo creo que salga del banquillo y se lesione entonces ya tiene que hacer dos cambios en uno yo creo que un jugador yo se va lo pondría que lo voy a poner en el de Copa en el campo de en Badalona en Badalona lo voy a poner esperar mejor a Sevilla a que tenga más tiempo de recuperación yo no pongo a un futbolista que lleva un mes parado sin ritmo competitivo en el Noucan yo prefiero poner a uno que entrene y que está con ritmo competitivo pero si tiene 21 años pero si tiene 21 años y va a jugar en Barcelona pero es que recae esa lesión es un mes y medio y quien te dice si va a recaer porque ya le ha pasado a Montoro tiene 21 años quiere jugar en el Nouca y el médico la da la de alta y el entrenador si tiene la alta médica que por el momento no la tiene por el momento está en la lista de bajas de bajas médicas una cosa es alta médica y otra cosa es ritmo competitivo cuando el jugador está bien hay que ultimar la preparación para ponerle a ritmo competitivo para poder correr al ritmo y a la intensidad que se requiere en el Nouca yo no creo que se puede para eso de físico los que están ahí pero claro no puede ser todo físico tiene que haber que no tiene falta el entrenador está en contacto con el cuerpo médico que al final tiene que tener la decisión y hay una cosa clara si el entrenador no va a contar con el jugador el cuerpo médico va a decir que no está todavía de alta porque eso no van a poner la piedra no le van a echar la espada al entrenador que está de alta es una cosa que se hablará si le dan el alta es para viajar y para jugar o sea no no va a viajar yo me gusta el equipo porque no tiene más mimbre centro del campo está el que está un centro del campo fuerte no hay más pero tú con Ángel Herrera que harías yo no lo voy yo que sé yo eso lo tiene que saber el jugador Pedro el jugador es el único que le puede decir al entrenador me cuenta conmigo que yo estoy para jugar el jugador quiere jugar siempre y en un escaparante tú lo sabes el jugador va a querer jugar siempre porque si el futbolista engaña al entrenador no es profesional eso lo sabe él tampoco lo sabe él sí sabe porque me refiero que cuando te duro un puntillo cuando estás ahí los jugadores son capaces de tirar para atrás en vez de tirar para adelante es decir yo no me encuentro al 100% de mi ritmo competitivo y yo no salgo yo tengo 21 años tengo las condiciones físicas que tiene Jan Herrera yo he entrenado toda la semana como los demás aparte no ha estado aparte hombre si está con todo no estamos diciendo nada pero ha estado solo no ha estado entrenado solo menos ayer menos ayer pero ayer no todo el entrenamiento que le vimos imágenes entrenando aparte ayer no estuvo todo el entrenamiento no ha tenido no ha tenido ritmo con los compañeros no está que no lo lleve que no lo lleve lo que yo te digo es que si lo lleva y lo tiene que sacar y se lesiona eso si es verdad que es un engorro no lo lleve y vamos a dejar el partido yo insisto que eso es el futbolista el que tiene que decirle al entrenador que estoy para jugar porque si no está se engaña el mismo engaña a sus compañeros engaña a la afición engaña al entrenador bueno el reglativo de Granada la torre juega afuera otro escenario muy complicado muy difícil toda suerte del mundo a David Tenorio con el filial hay que pelear mucho para evitar que este año el equipo pierda la categoría pero juega si tuvo un hueso contra el Córdoba otro tiene ahora a domicilio en el Bahía Sur frente al San Fernando uno de los aspirantes a jugar este año en los fases de ascenso el domingo a las 5 de la tarde además el San Fernando que viene de ganar en Huelva en jornada entre semana bueno en partido entre semana por la copa muy complicado muy complicado así que va a ser un partido muy difícil muy complicado pero han reforzado el reglativo ahora con otro sí uno más uno más ha llegado un jugador más ha llegado de centro del campo pero bueno papeleta difícil y complicada ojalá que lo pueda resolver bueno el baloncesto juega el domingo por la mañana en casa de un rival complicadísimo en Iyumbe frente al Guipúzcoa en el polideportivo José Antonio Gasca va a ser exactamente el domingo a las 12 antes del Teco Guipúzcoa el conjunto vasco que está segundo clasificado y el Cobirán que lleva cuatro partidos consecutivos derrotado falta ganar para no meterse en problemas de descenso hay que despabilar hay que despertar el femenino del Granada donde juega Fran el domingo a las 5 de la tarde en Valencia del Valencia Féminas B muy bien después de ganar 7-0 al Cáceres y el RACA también compromiso fuera de casa el RACA viaja también a Barcelona para medirse al Barça CBS el sábado a las 4 de la tarde muy bien pues bueno hasta aquí hemos llegado don Rafael si no tiene ninguna poesía no se tiene la poesía se la voy a dedicar nada más que a la asociación de jugadores del Granada Club de Fútbol y la poesía van a hacer ellos durante muchos años esa es la poesía que le voy a dedicar a ellos a los jugadores del Granada Club de Fútbol hoy no está inspirado no, no, no hoy no es que en su vida es complicado hoy no quiero decir poesía siempre no estamos viendo los partidos si tiene una buena dedicatoria para todos los futbolistas claro pues la tengo esa es la poesía que quiero transmitir vamos a darle el día aquí que se tiene y que le vamos a dar el día exacto y a ver si yo a esa me apunto que le vamos a dar el día le vamos a dar el día y a ver si Kike se tiene que adaptar y nos aprovechamos de ello correcto tú fíjate si nos traeremos porque el fútbol lo puede dar todo tres puntos para acá 30 puntos ganándole a Barcelona aquí y allí eso es soñar pero puede suceder ojalá bueno muchísimas gracias a todos que tengan un buen fin de semana y a ustedes también nos vamos con la sonrisa de Dentadén deseándoles que tengan un buen fin de semana que nieve en la sierra porque hace falta y ya saben que Dentadén es una firma 100% granadina que siempre tendrán ustedes infinidad de motivos para cambiar a Dentadén gracias por su atención buen fin de semana y hasta el lunes buenas noches 100% profesionales en odontología ser profesionales es no regatear esfuerzo alguno en favor del paciente conocimientos buena disposición amabilidad en Dentadén nos sentimos y somos 100% profesionales no lo dudes además ahora te ofrecemos un descuento especial del 15% en implantología y ortodoncia y puedes pagarlo hasta en 60 meses sin intereses Dentadén tus clínicas granadinas de confianza Dentadén 100% granadinas 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 100% granadinas